Banjioni que mete, Camilagui que espera, Carbonello también... ¡Camilagui! ¡GOOOOOOL! 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 Cuando empezó a los ríos también, centro muy bueno de rojo, es el cabezazo Marcal, GOOOOOOL! ¡GOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOALK! El rival, la cabeza que ha crecido. ¡Aponeta! ¡Bol! ¡Golazo! ¡Del Riva campeón! ¡Del Riva campeón! ¡Hasta Maruero lo va a agresar al lobo! ¡Merecido! ¡Lobo! ¡Merecido! ¡Lobo! ¡Merecimiento! ¡Casi todo! ¡Gol! 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 ¡Riva campeón! ¡Monumental! ¡Riva 4! ¡Kilmesero a los 26 minutos! Tenemos que hablar de la celebración de un nuevo campeonato del campeonato argentino de fútbol porque River gritó campeón después de florearse en el partido contra Quilmes terminó ganándole 5 a 0 y bueno, terminó también festejando gran parte de la parcialidad millonaria también en Quimilí, también en Quimilí tenemos que decir desahogándose en un grito de campeón después de haber pasado el mal trago que significó el descenso River celebra un nuevo campeonato de la mano de Ramón Díaz y en el campo, en el banco de suplentes y en el campo Fernando Cabinay y un emblema de River que junto a todos los muchachos de River celebraron un campeonato meritorio para el equipo del riojano Ramón Díaz de esa manera el pueblo quimilense riverista también salía a las calles a festejar una larga caravana que se extendió por más de hora y media dos horas casi de caravana para los hinchas de River aquí en la ciudad de Quimilí ¡Gol! 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 ¡Gracias!